¿Con qué frecuencia se debe alimentar al bebé con leche materna? La frecuencia para alimentar a un bebé con leche humana es realmente muy interesante. Siempre decimos que debe ser a libre demanda, es decir, cada que necesite ser alimentado un bebé. ¿Y esto cuánto puede ser? Pues la variante puede ser entre hora y media y cuatro horas, y realmente esto no va a ser constantemente, porque es la variabilidad simplemente por la producción de leche humana. No es la mamá una máquina productora de leche que va a producir dos onzas cada tres horas. Esto es muy variable, el cuerpo humano produce a diferentes momentos del día o de la noche, y eso es lo que hace interesante para que sea realmente lo que llamamos a libre demanda. Gracias por ver el video.